Después de que terminara la fase regular de la Liga Marban, pues pocas noticias ha dejado el Tenerife, salvo la contratación del entrenador Asier Garitano y la llegada de Johnny Vega para ponerse al frente de la cantera blanquiazul de la dirección técnica sobre la cantera. Aparte de eso, pues poco más, la verdad que sobre el fichaje no ha habido muchas noticias y bueno, esta semana fue la presentación entre los medios de comunicación y público en general del técnico de nuevo entrenador del Tenerife, Asier Garitano, una rueda de prensa en la que Garitano estuvo acompañado entre otros del director deportivo Mauro Pérez. Lo más reseñable que dijo el míster, bueno, pues que está contento con la base que tiene el Tenerife, que Ramis la ha trabajado muy bien, que el estilo de juego del Tenerife se parecerá al que llevamos viendo en las dos últimas temporadas, aunque él intentará dar algunas pinceladas porque cada entrenador tiene su estilo de juego distinto. Respecto a la cantera, habla que él fue un jugador de cantera de Bilbao, efectivamente contará hasta la pendiente de la cantera, pero que los que llegarán a jugar, a tener esa oportunidad, serán aquellos que demuestren talento. Respecto al objetivo del ascenso, cuando se le cuestionó a Garitano sobre eso, el técnico blanqueazul, pues, quiso eludir un poco esa palabra y centrarse más en el día a día en el partido, a partir de en el objetivo de cada semana y ya, una vez llegados a Semana Santa, ese mes de abril del próximo año 2024, pues ahí sí que valoraría a Garitano si el Tenerife está posicionado o no como para fijarse en ese objetivo, del ascenso de manera, pues, pública y notoria, pero él es de los que quiere ir partido a partido. De la plantilla, Garitano dice que solo ha hablado con el capitán, con Héctor Sán, y lo hizo para decirle que la renovación que le dio el Tenerife no era por una cuestión de darle las gracias por su trayectoria, sino que realmente cuenta para la plantilla que para él es un gran activo Héctor Sán y que la renovación viene porque va a tener protagonismo en el Tenerife 2023-2024 y poco más. Tampoco fue una rueda de prensa de grandes titulares la que dejó a Cier Garitano, como tampoco dejó titulares Mauro Pérez, el director deportivo, que respecto al tema de fichajes, pues, no dio ninguna noticia, ninguna primicia. Habló de Michael Mesa diciendo que no hubo ningún interés del Tenerife en ningún momento, pese a que Mauro Pérez habló bastante bien del ex jugador del Albacete, que creo que ya lo tiene hecho con el Zaragoza. Así que no dio de mucho esa rueda de prensa muy formal en la que Garitano fue presentado como entrenador del Tenerife y esta semana, en concreto este jueves, se va a presentar la campaña de abonos. Algo hay por ahí rondando, hay un spot, un spot no, hay pequeños vídeos muy cortitos de escasos segundos en los que diferentes protagonistas, personas que tienen que ver con el Tenerife, ya sean periodistas, ex jugadores, declarados aficionados blanquiazules de siempre, pues todos dicen la frase Yo no soy del Tenerife, así que suponemos que la campaña de abonos que se presentará este jueves, pues tendrá que ver con esos pequeños vídeos en los que todo el mundo dice esa frase. Saldremos de dudas este jueves con la presentación de la campaña de abonos del Tete. Mientras tanto, pues seguiremos esperando sobre todo noticias sobre fichajes y muchísimos rumores, pero nada termina por cristalizar. Así que estaremos atentos a la actualidad del Tenerife.